Sánchez. Agradezco a las señoras diputadas, a los señores diputados, al señor coordinador de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ignacio Mier, esta invitación para que podamos conversar y platicar. También agradezco a mi compañera Loreta Ortiz y a mi compañero Javier Lainez el acompañamiento también en este evento. Asistir a la presentación de estas conclusiones en la primera parte de un ejercicio deliberativo desarrollado a través de los conversatorios referentes a la transformación del Poder Judicial, en los cuales participaron académicos, especialistas, miembros del propio Poder Judicial de la Federación, así como ministros en retiro de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este momento viene a mi memoria la oportunidad que el año, hace algunos años, en 2019, me brindó al Senado de la República para escuchar mis propuestas como aspirante al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por elemental gratitud, me siento no solo comprometida, sino también honrada cuando integrantes del Poder Legislativo Federal me invitan a estar presente para conocer en forma directa las opiniones de voces autorizadas sobre el tema, voces calificadas, que son ustedes. Considero, como siempre lo he hecho, que los servidores públicos tenemos el deber de escuchar los diferentes puntos de vista que tengan que ver con nuestra actividad, máxime como es el caso, la cantidad y calidad de aportaciones jurídicas sociológicas expresadas en estos conversatorios y que han dado cuenta ya las señoras diputadas y los señores diputados. El diálogo entre poderes de la Unión es fundamental para el desarrollo equilibrado de las atribuciones que nos competen para el ejercicio armónico del poder público. He sostenido en diferentes ocasiones ya la urgencia y pertinencia de reflexionar en esta gran reforma estructural que se necesita tanto en los poderes federales como locales. Ustedes conocen bien de ello. Por ello, tengo particular interés en conocer los resultados de los conversatorios. Los poderes judiciales considero que deben ser aliados de la sociedad, que es un fin, que su fin es justamente satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de los intereses particulares, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución. En estos conversatorios se han dado a conocer importantes puntos de vista sobre la necesaria renovación de las pautas para el ejercicio de la función judicial. Mi presencia este día ratifica mi convencimiento de que los tribunales judiciales no debemos ser ajenos a la crítica, ni menos desconocer que hoy la sociedad desconfía en la impartición de justicia. Es mi convicción, como lo he señalado, que estamos obligados a la autocrítica, a revisarnos, a evaluarnos con una apertura de mente, verificar el fondo, los cambios estructurales que necesitamos para responder a las exigencias que se nos mandata en el artículo 17 de la Constitución, que es la impartición de justicia completa, imparcial, gratuita y libre de todo formalismo. Con independencia de las actividades que cada grupo parlamentario asuma respecto a este ejercicio, hacia las cuales expreso mi mayor respeto, es importante recoger la expresión de quienes acudieron al llamado a participar y formular sus apreciaciones sobre el funcionamiento del Poder Judicial Federal. Las reflexiones que ustedes han recibido en los conversatorios enriquecerán y fortalecerán el quehacer parlamentario en la discusión, el debate, el análisis, los acuerdos para lograr la propuesta que México necesita, revisar las coincidencias, dialogar las diferencias. Y en tal virtud es importante mantener esta comunicación entre quienes tenemos la responsabilidad de aplicar la ley a los casos concretos y quienes determinan el contenido de las normas. Ustedes hacen las leyes, nosotros las aplicamos y en su caso verificamos su apego a la Constitución. Somos un binobio que no puede estar divorciado, sino al contrario, debe enriquecerse mutuamente. Es indispensable que quienes nos desempeñamos en el Poder Judicial conozcamos las ideas, opiniones que el Poder Legislativo ha recogido para analizar los posibles cambios que se lleven a efectuar en la Judicatura. Las conclusiones que ustedes entregan hoy son el fruto de un ejercicio de apertura del Poder Legislativo que en la medida en que se decidió compartirlo con miembros del máximo tribunal del país, un hecho sin duda histórico, nos asegura la voluntad de colaboración para lograr el mejor resultado de esta tarea de transformar un poder fundamental para la República. Y es aquí, en este poder, donde se dictan las leyes que permiten el cumplimiento de las atribuciones encomendadas a los juzgadores federales y locales. Es por ello que resulta de la mayor importancia que nos escuchen, porque tenemos mucho que aportar. Nuestra experiencia en la aplicación de esas leyes, la que deriva en el quehacer jurisdiccional que día a día llevamos a cabo. Me mantendré atenta al desarrollo de futuras acciones legislativas que tiendan a alcanzar los cambios que resulten imperativos para el cumplimiento con mayor oportunidad y eficiencia en la tarea de impartir justicia a cargo de los poderes de justicia de la Nación. La función judicial es una de las columnas vertebrales de la organización de cualquier Estado, con independencia de los factores políticos e ideológicos que inciden en la conformación de sus instituciones. La división de poderes no significa enfrentamiento, sino colaboración y diálogo para lograr un mejor país en beneficio de los mexicanos. Les reitero mi agradecimiento, señoras y señores diputados, por esta invitación, así como mi compromiso de mantenerme siempre al tanto de cualquier actividad que ustedes consideren conveniente y que contribuya al mejor ejercicio de nuestras funciones constitucionales. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor secretario.